A propósito de equipos colombianos millonarios, empató cero por cero con Espreso Rojo en Amistoso y Santa Fe jugó dos partidos con el Deporte Solima, uno lo ganó y otro lo perdió. Se concretó el traspaso del delantero colombiano Jackson Martínez al Atlético de Madrid. El Porto anunció el valor de la cláusula que pagó el equipo colchonero que espera que el Cha-Cha-Cha siga los pasos de la gran campaña que hizo en el club del Tigre Radamel Falcao García. A través de su página web, el Porto anunció oficialmente que el Atlético de Madrid pagará la cláusula de rescisión de 35 millones de euros para el fichaje del delantero colombiano Jackson Martínez. De esta forma, el Cha-Cha-Cha inicia así el nuevo reto en el Atlético de Madrid de emular a su compatriota Radamel Falcao, desafío que no le es nuevo y que ya superó en el club luso después de tres temporadas espectaculares donde marcó un total de 92 goles en partidos oficiales convirtiéndose en el máximo goleador de la liga portuguesa con 26 tantos en 2012-2013, 20-2013-2014 y 21-2014-2015. Siguiendo los pasos de Falcao Jackson, de 28 años, tendrá que hacer su propia historia sin dejar a un lado el referente principal, los números del Tigre con los colchoneros un balance de 70 goles en 91 partidos oficiales y tres títulos en dos años.